En centros comunales autorizados por el Ministerio de Cultura, los jóvenes utilizan sus celulares para aprovechar la conectividad del Wi-Fi gratuito. Aunque no tenga la máxima velocidad ni todo, pero bueno, es gratis y se puede entrar a Internet. La mayoría de las veces se puede. Solo un pequeño número de ciudadanos cubanos poseen conexión de Internet privada, los cuales no son nada baratos. Sin embargo, los que sí tienen Internet forman redes sociales y foros de discusión de un sinfín de temas, como deportes, cultura y música. Usualmente, los cables corren por los techos. Este conecta a 10 personas en el mismo vecindario. Ellos intercambian música y largometrajes, los cuales no atraen la sospecha de las autoridades, pero los foros de discusión sí son peligrosos. Todos sabemos que estamos siendo vigilados y pueden estar muy nerviosos de perder su inversión. Nadie quiere prescindir de su entretenimiento. Como saben que en otros países hay torneos internacionales de juego, los jóvenes cubanos tienen la esperanza de un día poder jugar en la red. De Estados Unidos, no necesariamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Pero para realizar esto, esta conexión local que nosotros tenemos tiene que convertirse en Internet. Desafortunadamente, el temor del gobierno cubano de permitir el flujo libre de información puede obstaculizar por algún tiempo estos deseos. Henry Llanos, Voz de América.